Eso, ¿podrías llevarnos un poco donde tú estabas hace 20 años cuando Puerto Rico logró esa clase? Allí, como por allí yo creo, sentadito por allí, la lloré, la disfruté, igual que todos los fanáticos y ahora pues me toca a mí empujar a este grupo y ayudarlo a tratar de hacerlo de nuevo. O sea, y eso es un tema que se ha conversado entre los muchachos, que el contexto histórico de lo que podrían lograr... Todos los días, todos los días que nos sentamos, todo el desayuno, almuerzo, cena, cuando empezamos a ver video, cuando nos reunimos, hablamos de lo que significa esto para nosotros, de volver a tenerle chance en casa 20 años después. Carlos nos habla mucho de eso, ahí vino Larry, van a seguir viniendo otros jugadores, ¿verdad? Para ponernos en contexto, pero yo creo que lo entendemos claramente y sabemos que la responsabilidad es grande, que el compromiso tiene que ser de todo, poner el equipo primero, sacar los egos, sacar los carácteres aparte y jugar como lo hemos hecho. Yo creo que si podemos reagruparnos como nos reagrupamos en el Mundial y con las piezas que tenemos nuevas, pues vamos a tener un mejor equipo. Muchos momentos especiales que se están uniendo, ¿no? Yo espero que eso nos ayude a nosotros poder, tú sabes, agudir esa información, ¿sabes? Y nosotros poder inspirarnos en cierta manera en poder hacer el trabajo día a día aquí que se tiene que hacer. Y en el torneo entendemos, obviamente, la seriedad, el compromiso que conlleva este repechaje. Como tú bien dices, yo fui parte de eso, tener a Larry aquí, esa aura, tú sabes, de Larry. Me hubiese encantado tener más de los muchachos que fueron parte de ese equipo, especialmente a Pico, Pico, siempre que vienes y entres por ahí, tú sabes, el mejor de todos los tiempos que estén en una práctica y pueda ayudar a los muchachos en una conversación y poderlos ayudarlos con su experiencia, eso nos va a ayudar muchísimo. Todo lo que podamos hacer nosotros en cuestión de las relaciones que tenemos en el baloncesto y fuera del baloncesto para que vengan aquí y compartan con los muchachos. Una de las cosas que nosotros, pues obviamente, cuando empezamos a convencionar este equipo, una de las cosas que en realidad era importante en nosotros es tener un grupo que se conocieran, que no atrasaran el proceso de química, de poesión. Y yo entiendo que yo soy pro-jogueo, yo siempre jogueo, yo entiendo que joguear nos beneficia muchísimo en cuestión de preparación, de yo entender el nivel que van a jugar, pero no es joguear con cualquier equipo tampoco, ¿entiendes? Y yo he hecho las llamadas para poder nosotros fogear con un equipo de nivel y poder nosotros prepararnos de la manera correcta, pero muchos equipos primero llegan aquí el 28, 29, muy cerca a la fecha del torneo. Eso no me conviene porque si sucede alguna lesión, pues no tengo tiempo de recuperación con los muchachos. Y muchos de los equipos que vienen también nos querían fogear, ¿entiendes? Eso creo que mencioné en la conferencia, ¿no? El único equipo que estaba dispuesto era México para acelerar a los muchachos a una fecha también relativamente cerca del torneo y no nos convenía, pero yo soy pro-fogueo porque nos ayuda. Vamos a tener unos fogueos a puerta cerrada durante esta semana y la próxima con árbitros y todo para que ellos vayan acoplándose a ese pito también.